Una buena entrega, recién te conocemos, te conocemos en un montón de facetas, pero te estamos descubriendo en esta y nos estamos sorprendiendo mucho porque se nota que cocinás mucho y muy bien. Y también hay algunas cosas tuyas que, más allá de que hace tanto tiempo que sos parte del mundo artístico, de los medios, que no sabemos. Y nos vamos a enterar ahora con esto que nos cuenta, miren. A ver. Me considero una persona bastante obsesiva en sus cosas. Esa obsesión parte de la disciplina de la danza. Mi carrera como bailarina surge cuando mi mamá me lleva a estudiar danzas a los 8 años, como un comienzo, y me volví absolutamente adicta al escenario. Yo a los 19 años tuve un episodio que dejé de bailar casi un año. Fue el año más duro de mi vida porque fue cuando falleció mi mamá. Para mí fue bastante duro. A mí me dolió mucho que mi mamá no vea el crecimiento que fui teniendo. Pero siempre me dolieron los estrenos de las obras más importantes en las que he estado. Cuando termina el show y en el camarín uno quiere el abrazo ese, decir, bien, te salió bárbaro. No tenerla a ella, sí, siempre me costó un montón. A partir de que soy mamá, quise retomar, cocinarle cosas ricas a mi nena, a mi familia. Miraba el programa y te juro por Dios que decía, qué ganas estar en ese programa. Nunca me imaginé que iba a poder ser real. Así que creo mucho en los deseos que cuando uno los cree, los quiere con fuerza se cumplen. Me impactó ver la foto de mi mamá. Sí, lo noté. Es que yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero bueno, ver la foto de mi mamá conmigo, chiquitita, que era más o menos la edad que tiene Lola ahora, me impactó. Bueno, fue un momento de tu vida dificilísimo, sobre todo, siempre es difícil perder a los padres, pero en una edad donde todavía se hace más cuesta arriba. 17 años tenía cuando murió mamá. Fue muy difícil, muy difícil. No era mayor de edad todavía. Había mi profesora de danzas, Lilian Giovine, que estábamos haciendo giras con el ballet. Yo ya era profesional de danzas, estaba en el ballet de Ñaki Urle Saga. Perdón, se me traba la lengua. Me quiso adoptar. Y no, no, yo ya era muy independiente. Mi mamá me crió muy, muy independiente. Y me quedé sola en mi casa, remándola, bailando, que fue mi salvación, porque fue mi motivo, mi razón de levantarme todas las mañanas. Además, siempre lo elegí como mi profesión, salvo a los 20 años que tuve una crisis, porque siempre me decían que estaba gorda, que estaba, viste lo que es el ballet, siempre estás gorda. Entonces dejé, me anoté en la facultad de psicología, que es una carrera que voy a terminar, la hice hasta tercero, ya la voy a terminar. Y sentí que no podía vivir sin el escenario, así que retomé, me vine para Buenos Aires, hice casting, quedé en una comedia musical con Pepe Cibrián, y ahí reencaucé mi carrera artística y es lo que a mí me salvó la vida. Y ahora es mi hija, obvio, mi familia, que es la familia que pude constituir después de tanto tiempo. Claro, por supuesto. Bueno, Lola, que te hizo como renacer, viste que los hijos así no son uno, ¿no? Fue muy fuerte, mujer mamá. Como un renacer, es fuerte, te genera también un montón de dudas, porque uno no sabe cómo se hace, es un aprender cotidiano todo el tiempo, no termina nunca, pero te cargan de pilas y te ponen en un lugar que es tan vital. Es hermoso, es hermoso. Yo duermo con ella, ya tiene tres años y medio, pero yo duermo con ella, cucharita, es lo mejor que me puede pasar, despertarme a las mañanas y abrazarla. Es lo más lindo del mundo. Y bueno, a mí me cambió también esa energía que tiene que ver con la maternidad. Me recuerda a mi mamá todos los días, porque me veo reflejada en mis cosas, me hace acordar a lo que mi mamá me decía a mí. Y bueno, es como que mi mamá siempre está presente. Igual yo... Sí, además también hay momentos que son como tan importantes en la vida de las personas, que son bisagras, como el hecho de ser madre, por ejemplo. Y bueno, son los momentos que uno dice, ay, qué lástima que no está acá. Siempre me dolió que no esté mamá. Pero bueno, también uno aprende a convivir con la ausencia física de una persona y a capitalizar todo lo que te deja, porque uno lo que vivió lo tiene con uno. Le agradezco que me haya hecho fuerte e independiente, porque es lo que me sacó adelante de semejante situación. Y bueno, siempre le voy a dar las gracias. Sos una mina que además de ser una gran bailarina, bueno, es como tú fuerte, a lo que te dedicaste, después lograste expandirte y empezar a nadar en otras aguas, ¿no? Y mostrar tu lado, tu beta actoral, que es muy buena también. Y ahora te animaste a mostrar esta parte culinaria que me parece que está buenísimo en vos y en todas las personas, siempre animarse, ¿no? Animarse. Me encantan los desafíos. Me encantan los desafíos. Me llenan de adrenalina. Me ven como una loca, porque todo me lo tomo en serio. O sea, me muero si no tengo un plato. Porque tenés una personalidad re fuerte también. Somos re sensibles, pero tenés una personalidad muy fuerte, con un carácter también como muy aguerrido. Sí, creo que tiene que ver un poco con la lucha también. Que trato de calmar un poco esa parte con terapia, con coaching, pero bueno, me surge. Lola te va a ayudar en este camino. Seguramente. De relax y de calma te va a llevar por ahí. Gracias. A vos, un placer. Un placer haberte conocido, Karin. Ay, mi vida. Te admiré siempre y ahora tenerte acá para mí es un placer. Gracias. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vos. Nos vamos, nos vamos, porque a ver un poquito a los cocineros y viene la próxima entrega, la de los 40 minutos.